Mucha gente de Estados Unidos Noe, mucha gente de Estados Unidos quiere ver estos videos tuyos Platina, 1, 2, 3 Esta es la preparatoria A mano derecha tenemos la preparatoria, donde estudió el ingeniero Geniser, donde estudió el licenciado José Antonio, donde estudió el veterinario Lucio Sandoval Apúntala pues Es que si va Aquí es el hermoso barrio de la Guadalupe Mi barrio, que ya compre Hacemos el festejo los 12 de diciembre Sube el genis No, no, no le sube porque los policianos por si no Un poquito, ajá, ahí ya Vamos a la escuela secundaria técnica número 31 Allá al frente tenemos la escuela secundaria técnica número 31 Vienen dos individuos de la especie Equinus Plastus ¿Cuál es la escuela secundaria técnica? Técnica número 31 Ahora los voy a llevar donde es el Jaripeo y el Chapilleres y la unidad deportiva Son las canchas donde jugaba aquí en Tacajaro Amigo Amigo Aquí es la unidad deportiva Aquí es el colegio de bachilleres El plantel por cooperación Acapetlahuaya y la unidad deportiva Bicentenario 2010 Donde siguen chambeando todos los días No acaban los niños No acaban La época de Ahorita Aquí es el termino de los Jaripeo Acá en la Plaza de Toros Plaza de Toros Acapetlahuaya Bicentenario Tú chingas o tú pinche bicentenario Bicentenario y bicentenario No, ya estamos en el bicentenario Tengo Para mi madre Todo es en la unidad Para mi brava con cariño Para salir adelante Pero al igual de sobra Me estaba muriendo de hambre Un amigo de a mi infancia Vaya cancha tarde Compulso Bicicletismo, bicicletismo Vamos saliendo de pobres ¿Qué habla tuyo? ¿Ya has hecho eso? ¿Qué dice? Que dice que hay entrenador Fútbolismo y bicicletismo ¡Ciclismo, Kenny! Bicicletismo, bicicletismo Esta es la escuela secundaria técnica Número 31 Dale derecho De bicentenario Bicentenario ¿Qué cosa no es de bicentenario? Ahí está un palo de mango De la escuela secundaria Bicentenario 2010 Ahorita vamos allá Ahorita vamos allá para el jardín de niños Aquí es donde el geni se chingaba los mangos de Chispirito Aquí es donde está la betota Trabajando ¡Lore! Saca cuando pongas este video Ahí le pones con unas letras Este albañiles trabajando Este es el jardín de niños Miguel F. Martínez Donde Lora venía a ver Bicentenario Y acá arriba es la capilla La capilla de Puertalita Y Cicutaca Grábate ahí arriba La capilla de Puertalita Vamos a hacer días por último Ya, güey Vamos a jugar Vamos a hacer capilla ¡Gracias!